¡Un día de los trabajadores! 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 Hay un grupo que va a lavar con leche, lo va a secar, el segundo lo va a hacer con óleo y el tercero vamos a estar, el sector que más tenemos conocimiento de las tareas, de las lesiones y descompensaciones de los compañeros y cada uno se va a hacer responsable en una bolsa, una mochila, lo que sea para no perder nada y Pierina se va a encargar que la bandera, porque los trapos no los abandonamos tampoco A cada compañero que llega contenerlo, decirle que lo vamos a atender que con eso lo vamos a aliviar porque el que llega acá muchas veces, es la primera vez que recibe ha sido en los ojos además de atenderlo tratemos de contenerlos a todos los compañeros ¡Fuera! 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 ¡Suspa! ¡Fuera! 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 ¡No jodes! ¡Ni al que no le gusta! ¡No jodes! ¡No jodes! Nos tiraron las motos de encima. Hablando con la prensa, nos tiraron todas las motos así, empezaron a nos revolear los palos. Nos tiraron las motos de encima. Eso es Patricia Bullrich, al mando de la ciudad. Mi compañero gaseado y con mala goma. ¿No te creen que me voy a cachar? Mi compañero gaseado. ¡No jodes! ¡No jodes! ¡Ni al que no le gusta! ¡Ni al que no le gusta! Fijate que Alina comedió en un palazo. Fijate que Alina comedió en un palazo. ¡Bien! ¡No jodes! Me pareció que era muy lejos. ¿Cuegó? 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 ¿Estás grabando? Yo no ocupo de chuta, estábamos ya arriba de la vereda y nos tiraron igual. ¡Tiraron 30 metidos pies! ¡No jodes! ¡No jodes! ¡No jodes! ¡No jodes! ¡No jodes! ¡No jodes! ¡No jodas! ¡No jodes! No toquen las heridas con la pimienta, que se cambien los brazos. Los tiran, ponen otro. Todos, todos los heridos. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro! El agua está de verde. Tengo leche, si necesito. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Te ayudo, te ayudo, te ayudo a la cabeza. Te ayudo al gato. Compañeros, abramos. El compañero está aquí, que nos siguen los que no estén haciendo nada, abajo. Bueno, estamos acá en la posta sanitaria que armamos las y los trabajadores de la salud de distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires. Asistimos a más de 50 compañeros y compañeras que fueron ferozmente golpeados por la policía. Tenemos una fractura de hombro en el tercio distal de la clavícula, que fue derivado al hospital, de acá de la zona del Rivadavia, fueron dos compañeros con traumas en la cabeza, hubo un perdigón por detrás de la oreja izquierda, varios perdigones en clavículas, torso superior y muchos traumas en las piernas. Queremos, bueno, son ahora 8 y media, 9 menos cuarto de la noche, vamos a estar resistiendo acá junto a las y los trabajadores, porque opinamos que la única forma de que la ley OMS, el DNU, el protocolo represivo caiga, es estando acá, dando la pelea junto al pueblo trabajador. Fila de ambos, fila de ambos, y esperamos. Fila de ambos, fila de ambos, y esperamos. Se dieron un palacio de Roma. Es una herida superficial, se va a durar bastante poder. Sí, es que lo que me duele es la rodilla, que la pongo abajo. Bueno, ahora te veo. Tiraba en la cara, mi mamá. ¿Qué? Tiraba en la cara. ¿Qué? ¿Cómo lo sentís, Abel? Me duele, mentira. Te duele, pero lo podés hacer. Lo puedo hacer. Anda para abajo. No, no, es herida hace un rato. Es herida hace un rato. Fueron demasiadas heridas, con heridas por encima de la línea de los miedos. Con la cual, no pensamos que rebotaron. Esa es la verdad. Hoy ya tenemos una 70, como decía Nati, pero de otra gravedad. Una gravedad más severa. Ya al principio, o sea, al principio hicieron una tirada de gas lacrimógeno, y después empezaron a... Y después ya fue panos. Nos, digamos, hubo traumatismo de diversa índole, una fractura de clavícula. La silla. La silla más para arriba. Teníamos tres postas de salud. Una para atender gas pimienta y gas lacrimógeno. Otra para atender perdigones y otra para atender hemorragias. Y teníamos a sus dos compañeros que iban desde la columna a traerlos para acá, donde encontramos un refugio. Sí, sí. Inclusive trabajadores de prensa que mariscutaron, que los atacaron, que los rodearon y los atacaron. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Gracias!